de verdad, un muy buen guardameta, agilidad, puntualidad para las jugadas, una destreza increíble. Y bueno, vámonos a lo que pasaba. Primer tiempo, Astrid Gramajo decía que comenzaba el partido. La gente de San Arate comenzó poniendo la presión muy buena a la llegada. En efecto, sí, Esteban Marroquín con este disparo. Después el remate del jugador Marlon Negrete que buscaba, aparte de eso, la gente del equipo de San Arate por medio de Negrete que tuvo un par de jugadas en los primeros minutos de muy buena trayectoria, al menos buscando bien la portería de Calderón. Pero se toparon con eso, con un guardameta puntual. Esta es la segunda que tuvo, adivina bien la trayectoria, concentrado en el partido y el jugador de comunicaciones que en esta ocasión le dieron la oportunidad, tal es el caso del guardameta jovencito, pues de verdad, termina dejando un buen sabor de boca y sobre todo dándole confianza a sus compañeros. Después comunicaciones buscó la portería de José Mejía, tuvo oportunidad, sí, porque la buscó Geldres, quien tuvo que salir por una lesión en la rodilla. Ojalá que no sea nada grave, ya nos van a determinar más adelante y lo vamos a platicar también. Pero lo de comunicaciones en el primer tiempo, ya lo decía Ortiz, sí, fue para olvidarlo. No fue su mejor momento futbolístico, le costó mucho generar, no se conectaban. Paolo Molina quiso hacer lo propio, Geldres también, pero así terminaba el partido. Los primeros 45 minutos para los dos equipos no fue bueno. Ya el segundo tiempo, la situación cambió gracias a esta tremenda anotación. Y sí, Jorge Ortiz de verdad que hace una muy buena lectura, vence a la barrera, coloca bien la pelota y la pelota tan obediente toma la trayectoria que el jugador le coloca. El guardameta José Mejía adorna la jugada y no hay nada más que hacer. La anotación es preciosa, es precisa, perfecta para lo que el jugador quería. Y ahí está el goleador de la Liga Primera División, también el guatemalteco en la representación de lo que están haciendo los hombres que anotan. Pues sí, está llegando a ocho tantos y entonces está en la pelea por ser de los mejores. Pues prácticamente Ortiz era el que estaba salvando el marcador en ese momento. Comunicaciones buscó error del guardameta Mejía en esta. Por suerte los defensas estaban bien ubicados. Hablamos en el caso de Pineda y Soto que terminan salvándole la vida al guardameta. Y en esta otra tremenda jugada de otro de los jugadores que hacía cosas interesantes porque había ingresado de cambio en el caso del número 20, William Fajardo. Llegada de San Arate, puntual otra vez el guardameta, Chema Calderón. Y por supuesto que eso le genera confianza a los mismos defensas de comunicaciones y les permitió afianzarse en buena parte del partido ya en estos segundos 45 minutos porque se dieron cuenta que su compañero estaba puntual. En el caso de Elzar Martín, el mismo Juan Escobar que ayudó en la parte defensiva. Y después de eso, cabezazo que habilita, muy mal parada la defensa. Ellos le permiten. Quien habilitaba era Carlos Soto que sobre el costado de la derecha estaba en misma línea que el jugador. Por eso la referí central no lo marca como fuera de posición o fuera de lugar. Al contrario, bien ubicado. Y pues William Fajardo termina colocando el segundo tanto con esa muy buena ventaja. No hay nada más que decir. San Arate permitió ese segundo gol, regaló el espacio. Ahí está por completo. Le gana el cabezazo. Y Soto que le estaba habilitando para William Fajardo. Y este que corre adelanta y muy bien para vencer al guardameta y colocar el segundo tanto. Las comunicaciones prácticamente se lleva a un partido en el que tuvo la oportunidad en dos ocasiones y las aprovechó. San Arate quiso generar, pero no se lograron.